A ver, a ver. Bueno, hola, ¿qué tal? Feliz año, Alex. Buena nit, ¿qué tal? Bueno, disculparme los problemas de hoy, pero bueno, ya estoy aquí otra vez. A ver, vamos con lo que hay hoy, ¿no? El tema de lo que viene del 6G. Últimamente estamos hablando mucho de lo que está pasando con el 5G, etcétera, etcétera. Y de momento están trabajando con el 6G. No es que estén trabajando, sino es que estén, digamos, ya calentando motores. O sea, aquí lo que se trata es de adoctrinar a la gente sobre que ya viene una tecnología nueva, ya viene una tecnología que lo va a cambiar todo, que nos va a prometer el que sigamos operando, digamos, desde otra punta del mundo con un doctor allí que no se puede hacer de otra manera que no sea con el 5G o con el 6G en este tema. Por un lado, el 6G todavía está verde, ¿vale? Pero las universidades, las... ¿cómo se llama? Las... también las... start-ups, empresas, etcétera, etcétera, bueno, mueven todos estos temas. A partir de aquí nos encontramos con... con todo un tema de querer vendernos lo que no se necesita porque hay que vaciar los bolsillos. Al final siempre es un tema económico. No es otro... no es como un servicio más o que nos vayamos a estar mejor, etcétera, etcétera. Ahora, quiero compartiros una presentación que he hecho sencilla para abrir debate sobre este tema. Tecnología inalámbrica... La próxima generación 6G, ¿vale? Bueno. Introducción a la tecnología 6G. Vamos a... a definir el contexto de la tecnología 6G. La evolución hacia la conectividad avanzada. O sea, ojo al dato. La tecnología 6G se proyecta como un avance significativo en la conectividad, integrando inteligencia artificial, por supuesto, esto ya es una realidad, y nuevas frecuencias para ofrecer experiencias inmersivas y gestionar el mayor número de dispositivos, abordando así las necesidades emergentes de la Internet de las cosas y aplicaciones innovadoras. Esto es el, digamos, el reclamo de todo esto. Del 5G al 6G. La transformación a la comunicación. La transición del 5G al 6G no solo implica mejoras en la velocidad y la latencia, sino que también redefine la interacción humana con la tecnología, permitiendo aplicaciones avanzadas en áreas como la telemedicina. Volvemos otra vez con el tema de la salud. Te la meten ahí como que es una cosa necesaria. La educación a distancia. Siempre estamos hablando con la educación a distancia, como ahora lo estamos haciendo totalmente bien. Y la automatización industrial. Ese es un tema que trae mucha cola. Lo que transformará radicalmente la vida cotidiana y los modelos de negocio. Ahí está el tema. Bueno, la importancia de la investigación en el 6G. El desarrollo sostenible y ético. La investigación en el 6G es crucial para garantizar el avance tecnológico, no solo que mejore la conectividad y la eficiencia, sino que también considere los impactos sociales, éticos y medioambientales. ¿Seguro? Promoviendo un enfoque que priorice la salud pública y la sostenibilidad en la implementación de nuevas tecnologías. Pero, como siempre, se deja en la afectación de la radiación no ionizante en las personas y en el medioambiente. Porque, claro, aquí se habla, se llenan todos la boca con que esto es muy interesante, es muy necesario, pero nadie habla de los efectos que ya hay. Objetivos de esta presentación. Definición clara del 6G. Proporciona un marco comprensible sobre la tecnología 6G, destacando la evolución desde el 5G y su impacto en el futuro de las telecomunicaciones, así como su relevancia en el contexto actual de conectividad global. Ventajas de la VLC, ¿vale? Comunicación de luz visible. Esto, la VLC, os pongo en contexto lo que es el LIFI. ¿Os acordáis de lo que el LIFI, que lo hablamos ya hace mucho tiempo, que es el sistema Wi-Fi de comunicaciones, que es una sala en la cual hay desde una bombilla envía parpadeos intermitentes y a partir de ahí transmite, digamos, toda esa comunicación, pero trae los problemas del envío de datos por el haz de la luz. Ese es el problema que puede traer problemas biológicos a todo este tema. Como es poco estudiado, estos ya se adelantan con el VLC, que sería el hermano pequeño del LIFI. Y a partir de aquí, pues, ya tenemos un sistema para vender, ¿de acuerdo? A partir de aquí, mejora la eficiencia de la comunicación y el hambre. Claro, no hay interferencias, aplicaciones innovadoras y los retos que enfrentan son la implementación del ecosistema. Ojo al dato que le llaman ecosistema. Es que ahora todos le ponen eco. ¿Cómo hacer eco el 6G? Hablaremos de esto. Cuerpo humano como energía. Ahí es donde vosotros me vais a decir qué está pasando. Investigar el potencial del cuerpo humano como fuente de energía para dispositivos tecnológicos. Ya empieza a poner el tema con los pelos de punta. Resaltando los hallazgos de investigaciones recientes sobre su implicación en la sostenibilidad y la integración de biología y tecnología. O sea, vamos a meter cosas dentro del cuerpo. ¿Vale? No directamente, pero ahora vamos a ver el qué. Comunicación de luz visible VLC. Bueno, la modulación de la luz en el VLC permite la transmisión de datos mediante una variación controlada de la intensidad luminosa, facilitando la codificación de informaciones a altas frecuencias. Perdón, a muy altas frecuencias sería. Recepción de señales. Estáis viendo aquí este robot, que sería una mezcla de robot, tatuaje, persona. Los fotodetectores convierten las fluctuaciones de la luz en señales eléctricas, permitiendo que los dispositivos electrónicos interpreten la información transmitida a través de la luz visible. Increíble, ¿no? Bueno, integración con la infraestructura. El VLC puede integrarse en los sistemas de iluminación existente, optimizando el uso de la infraestructura y mejorando la eficiencia energética de la transmisión de datos. Y un cuerno. Pero bueno. Bueno, el visible light communication. Bueno, interferencia por obstáculos físicos. La luz visible no puede atravesar objetos opacos, lo que limita el alcance del VLC. Bueno, esto lo sabemos, solo es en la habitación en concreto. Se requiere una planificación cuidadosa del espacio para asegurar una cobertura adecuada en entornos complejos. Adaptación de condiciones variables. La emprendación del VLC en entornos industriales con iluminación variable exige el diseño de dispositivos que funcione eficazmente bajo diferentes condiciones de luz, entregándose con la infraestructura existente. O sea, que las bombillas ya van a llevar esta porquería, pero no lo voy a decir porque todavía no tenemos el qué de todo esto. Pero debido al éxito de las bombillas LED, pues ya puedo decir que sí. Costo de infraestructura inicial. La inversión es esa para adaptar a los sistemas de iluminación. Puede ser alta. Gasto a la vista. Atención. Lo que plantea la necesidad de un análisis costo-beneficio para evaluar la viabilidad frente a las tecnologías de comunicación convencional. Ahora mismo es totalmente inviable. Aplicaciones potenciales del VLC en el 6G. Innovación de entornos urbanos. Puede transformar la conectividad a las ciudades inteligentes, permitiendo la comunicación entre dispositivos en espacios públicos y privados. Esto optimiza la gestión del tráfico, la seguridad y los servicios públicos, al tiempo que reduce la congestión de las redes tradicionales basadas en radiofrecuencia. O sea, ahí está. Mejora la educación y la capacitación. ¿En serio? La integración de nubles en entornos educativos puede facilitar la transmisión de datos a dispositivos de visualización, mejorando la interacción en aulas y en espacios de capacitación. Esto permite experiencias de aprendizaje más inmersivas y efectivas, adaptándose a las necesidades de los estudiantes en el mundo digitalizado. Ahora que estamos en el debate de que el tema digital de las escuelas está fracasando. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos otra herramienta de castigo. Ahora, agarraros ahora, que ahora sí que viene el plato fuerte de esto. El cuerpo humano como fuente de energía. Bueno, el título ya lo dice todo, ¿no? Bueno. La investigación de la Universidad de Massachusetts, AMSER, la investigación de la Universidad de Massachusetts, ha demostrado que el cuerpo humano puede actuar como un medio eficaz para la recolección de energía, aumentando la eficiencia de dispositivos portátiles al utilizar la radiación electromagnética. Increíble. Lo que abre nuevas posibilidades para el desarrollo de tecnologías sostenibles. Esa palabra sostenible ya me está chirriando. En el contexto de la conectividad 6G. Mecanismo de recolección de energía a través del cuerpo. La eficiencia del cuerpo humano. La investigación ha demostrado que el cuerpo humano no solo actúa como un conductor, sino que también amplifica la señal de radiofrecuencia. Lo que permite una recolección de energía significativa más eficiente en comparación con los dispositivos convencionales, abriendo nuevas oportunidades para la sostenibilidad otra vez de las tecnologías portátiles. Cuerpo humano, pues, con otros materiales. Eficiencia superior del cuerpo humano. La investigación indica que el cuerpo humano, debido a su composición biológica y de conductividad eléctrica, pueda amplificar la recolección de energía de radiofrecuencia hasta 10 veces más que los materiales inertes. Claro. Ahí está el tema, ¿no? Lo que sugiere un potencial significativo para el desarrollo de dispositivos portátiles sostenibles que aprovechen la energía ambiental. Esto te está diciendo ya que tendremos tatuajes y otras historias pegadas a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Desarrollo del dispositivo Bracelet Plus. Innovación en la recolección de energía. El Bracelet Plus utiliza la conductividad del cuerpo humano para manecitar la recolección de energía de radiofrecuencia, logrando una eficiencia notablemente superior en comparación con otros materiales, lo que abre la posibilidad de dispositivos portátiles sostenibles. Aplicaciones tecnológicas potenciales. Este dispositivo puede alimentar una variedad de dispositivos portátiles como sensores biométricos, dispositivos de monitoreo de la salud. Volvemos otra vez al tema de la salud. Daros cuenta que ese machaqueo es porque... Es que si no te puedes morir. O sea, nadie te puede echar una mano, pero nosotros sí, con el 6G. Proveyendo la autonomía energética y la sostenibilidad con un... Otra vez sostenibilidad. Con un entorno cada vez más conectado. Implicaciones para ese futuro. La integración del Bracelet Plus en la tecnología 6G podría transformar la forma que interactuamos con los dispositivos. Planeando desafíos éticos de salud que pueden ser considerados en su desarrollo y aplicación. Bueno. Ahora es cuando yo pregunto... Estamos hablando de que... Nos está diciendo que nuestro cuerpo es conductivo, es receptor de esta energía, pero dice que ellos la van a aprovechar. Y el daño que nos hace esta energía no hablan cuando están hablando de... de un impacto en el cuerpo. ¿Quieren utilizar el cuerpo humano como batería para que funcionen nuestros dispositivos y que seamos aparte de una antena? Bueno. Preocupaciones sobre la exposición. La implementación del 6G conlleva el aumento de la exposición de radiaciones de retomadera y especialmente en frecuencias más... y que seamos aparte de la exposición. Y que no seamos aparte de la exposición. Por eso, y que seamos aparte de la exposición... ... ... ... Gracias por ver el video